Príncipe de asesinos, eres culpable ante Dios Todopoderoso, culpable ante su Hijo, culpable ante la raza humana, es el Señor quien te expulsa, Él quien llega a juzgar a vivos y muertos y al mundo con fuego. Señor escucha mis plegarias. ¿Está cansado? Descansemos y comenzaremos de nuevo. Descansemos y comenzaremos. ¿Por qué esta niña no tiene ningún sentido? Creo que el punto es hacernos desvariar. Hacer vernos como... un animal asqueroso. Y rechazar la posibilidad de que Dios nos ame. Me disculpa, Demian. ¿Le puede dar algo? Me entraría en coma. Demi. Hice pollo y curas menos. Napastu, crevato. ¡No eres mi madre! ¡Me escuche! ¿Por qué, Demian? Demian. Demi, ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Salga ahora. ¡M sleep! ¡Mуш! ¡Muf! ¡Muf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!